Oscar, ¿tú me escuchas bien? Sí. Ok, perfecto. Estamos en el mismo canal. Vas a empezar a escuchar a los demás ahorita que Zaira empece a traducir. Bueno, bueno. Zaira, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ahí estoy. ¿Hay mestres en el canal en inglés? ¿Qué cosas Zaira? Tienen que silenciar el audio original. Hagan clic en silenciar idioma original. Y así solo escucharán en español o en inglés. Pero tienen que silenciar el audio original. Bueno, ¿estás ahí andando por acá? Sí, aquí estoy. Ok, listo. Parece que ya estamos. Déjame ver. Sí. Gracias. 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 Sí, sí lo escucho. Bienvenidos todos. Ya que están entrando, asegúrense de seguir las instrucciones para los idiomas que gusten. Si quieren escuchar en inglés, por favor sigan las instrucciones de cómo seleccionar el idioma. Gracias. Esperaremos unos dos minutos. ¿Pueden escucharme? ¿En español? ¿Pueden escucharme? Sí, te escuchamos, Aira. Te escuchamos. Estoy en el canal del audio original. Para asegurarme que todo el mundo seleccione el canal adecuado. Un minuto más. Hola a todos. Bienvenidos. Recuerden que si quieren escuchar el evento en inglés, por favor sigan las instrucciones para seleccionar el idioma. ¿Cómo se encuentran todos los que están entrando? Es bueno verlos. De donde sea que estén. ¿Sheng, sigues en Del Paso? Me encuentro en Baltimore, Maryland. Vaya. Eso es muy lejos. Me alegra que nos estés acompañando. Pensé que seguías en El Paso. No, me mudé recientemente. ¿Hace algo de frío en Texas? Es muy húmedo y muy verde. Me parece que estamos listos. Las personas que están entrando, por favor sigan las instrucciones para la interpretación. Si quieren escuchar el evento en inglés, por favor seleccionen el idioma. Si quieren escucharlo en español, Sam va a dar las instrucciones. Bueno, comencemos con el evento. Muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el foro de aguas binacionales. El día de hoy vamos a hablar de un elemento muy importante. Con esta sequía que estamos enfrentando de manera internacional. Los caudales ambientales son algo muy, muy importante. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Arizona Water Research Center. Texas Water Resources Institute. North American Development Bank. Y todos los voluntarios que han donado. Muchas gracias. Y si les interesa donar, por favor sigan las instrucciones que van a aparecer en el chat. Si les gustaría donar al foro. Gaby. Mi nombre es Rosario Sánchez. Soy la directora del foro. Ahora pasemos con Samuel porque no me gusta hablar de mí. Samuel es director asociado del foro. Responsable del programa de investigación del manejo del agua. La división de agricultura de la Universidad de California. Trabaja en estrategias para mejorar el manejo del agua y los requerimientos ambientales, desarrollando políticas de operación de reservas que mejoren la necesidad humana y ambiental del agua. Así que este tema está muy relacionado con la investigación de Sam. Y Rosario ha tenido más de 15 años en experiencia laboral y académica en situaciones transfronterizas, temas de hidrología e investigación. Ha trabajado intensamente en las situaciones transfronterizas. Nosotros estaremos manejando el evento, pero antes de empezar, Saul, tenemos un nuevo miembro del foro, Kevin Pérez. Es nuestro coordinador y nos ayuda a hacer todo lo que sea necesario. Es un especialista del programa del Instituto de Investigación del Agua de Nuevo México. Y estudia ciencias del agua en la NMSU. Le interesa entender las dinámicas espaciales y temporales del agua subterránea. Y crea modelos con los datos. ¿Te gustaría presentarte? Hola a todos. ¿Trabajo para el Instituto de Agua de Nuevo México? ¿Pueden escucharme? ¿Solo soy yo que no puedo? ¿Puedes asegurarte que elegiste el canal correcto? ¿Por qué? ¿El botón para inglés? Entonces, yo voy al botón para inglés. ¿Y yo me llegué alảooso a todos? Listo. Decidí unirme al foro hace poco. Como Samuel dice, trabajo para el Instituto de Investigación de Nuevo México y también en la Universidad de Nuevo México y busco ayudar al foro y aprender todo lo que pueda sobre el agua transfronteriza. Muchas gracias, Kevin. Tenemos suerte de que seas parte del equipo. Y ahora presentaremos a nuestros hablantes. Empezaré con Stephanie. Es una antropóloga ambiental, normalmente con sus manos en la tierra, como pueden ver. Ha trabajado con granjeros, pescadores y usuarios forestales en contextos internacionales. Sus intereses son gobierno, la equidad, los derechos, la sustentabilidad, conocimiento, la vivienda y la identidad. Investiga las causas del conflicto y las colaboraciones en esas áreas. Participó en un estudio multidisciplinario del agua del río Bravo y en los estudios de las consecuencias de la agroforestería, las políticas de conservación, industrias extractoras y el manejo de las cuencas. Gracias, Stephanie, por estar aquí. Siguiente sigue Jack Smith. Que conozco yo como John Smith, pero todos los John's son Jack también. Gracias, Jack, por estar aquí. Profesor en la Universidad de Utah. Ha pasado 30 años investigando el Gran Cañón y el río Colorado, que lo atraviesa. Manejó un programa de investigación en el río Grande. Enfocado en la investigación y la rehabilitación hidrológica. Tiene mucho conocimiento con los ríos específicamente en el Gran Cañón. Hace poco dejó el puesto del jefe de monitoreo del Gran Cañón. Y hace poco recibió el premio de director de servicios de parques nacionales por su investigación de recursos naturales. Por su trabajo para planeación y trabajo de la presa Morelos del río Bravo. Nuestro siguiente hablante, Sam, ¿te gustaría presentarla? Amy Robertson. Es un placer presentarla. Ha sido una guerrera del río Grande por mucho tiempo. Es parte de la Nación Choctaw de Oklahoma y de ascendencia Chicasa. Trabaja como la directora regional para la conservación de aves de América. Trabajó como la coordinadora de la Unión del Río Grande. Y también trabajó para los servicios de pesca y vida silvestre de Estados Unidos. Es estudiante de la sabiduría de la tierra. Y tiene licenciaturas en geología y conservación biológica. Sus intereses son la reciprocidad, la comunidad y administración ambiental. Y trabaja con las personas y asociaciones para asegurar que las plantas y ríos nativos crezcan y sigan fluyendo. Amy, muchas gracias por estar aquí. Por traer una perspectiva tan importante para los caudales ambientales. Y nuestro último hablante es un buen amigo, Oscar Leal. Es un guerrero del agua también, de Cuatro Ciénagas. Coordinador del programa de ProNatura Noreste. Es un biólogo graduado de la Universidad Michoacana de San Nicolás e Hidalgo. Con una maestría en geografía ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la ITC de los Países Bajos. También tiene un doctorado en ciencias y tecnología del agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Trabaja como coordinador del programa del agua de ProNatura Noreste. Implementando la conservación y restauración de humedales. Y desarrollando proyectos de seguridad del agua en México. Representa el Comité Ambiental en el Consejo de la Cuenta de Cuenca del Río Bravo. Donde promueve la inclusión de flujos ambientales en las políticas de distribución del agua superficial de la cuenca. Bienvenidos a los cuatro. Yo creo que podemos ir directo a las preguntas. Nuestra primera pregunta es... ¿Qué es el caudal ambiental? ¿Y cómo se relaciona con el ecosistema transfronterizo, la sociedad, las estructuras de gobernanza y los acuerdos sobre el agua? ¿Qué es el caudal ambiental? Empecemos en el orden en el que fueron presentados. Así que empezaríamos con Stephanie. Gracias por invitarme. Stephanie, no podemos escucharte. No, sí podemos oírla. Solo quería escuchar en ambos idiomas. ¿Todos pueden escucharme? Tomaré esta oportunidad. Esta pregunta es una oportunidad. Para hablar un poco de la visión social. Poner un poco de información. Hay mucha información, pero solo hablaré un poco. Y una de las cosas que sabemos de los que trabajamos en esa área, de la gobernanza del sistema del agua del río Grande, se enfoca en llevar el agua a la agricultura. La agricultura está en el centro del uso. Sabemos que del 80 al 90% va para la agricultura. Y eso va al sistema de los derechos del agua. Hay algunas maneras en las que puedes justificar el uso de tu agua. En México, pero en Estados Unidos, siempre está enfocado en usos para producción y para consumo, al menos en el modelo económico. Y depende mucho en la división de los flujos del río. Eso es algo muy importante también. Que muchos, algo de lo que los derechos del agua están basados. Y el sistema no está creado con los caudales ambientales en mente. Solo fue desarrollado hace décadas o siglos del manejo del agua para la agricultura. Trataré de hacer esto en tres minutos. Pero otra cosa de la que me gustaría hablar. Si ponemos la agricultura en el centro, hay que hablar sobre la diversidad de las maneras de agricultura. Y hablar de un espectro. De los sistemas de agricultura, por ejemplo, de los nativos americanos. Son modelos muy viejos. Y fueron, estaban adaptados al flujo hidrológico. Sí, vía, Samuel. Está adaptado a los pulsos naturales y el cambio del caudal. Y normalmente la gravedad, la gravedad trae el agua. Pero también tenemos del otro lado del espectro. Modelos más recientes, desde los 1900. Que ahora se enfocan en la distribución y el manejo y el control del agua. Y pueden traer cientos de hectáreas para la agricultura. Que ni siquiera tiene que estar cerca del río. Pueden llevar el agua hasta allá. Y los sistemas para agricultura también, en diferentes lugares. Y eso es cierto en ambos países. Es algo en lo que hay que pensar. Porque llegamos a un punto en el que pensamos en caudales ambientales como si fuera un conflicto o una competencia. Y es importante saber que los sistemas son diferentes y tienen diferentes ideas, diferentes objetivos. Y diferentes maneras en las que evalúan el riesgo. Y cómo tal vez pueden llegar a una línea o un límite. Y lo extenso que son. Podemos hablar de eso después. ¿Tengo otro minuto? ¿No? Adelante. Las otras dos cosas, ¿qué quiero decir? También sabemos que la población está aumentando. Y eso es un poco más de presión en el agua. Pero también crea este sistema. En el que las personas. Quieren acceder a los derechos del agua que eran de la agricultura. Para poder llevarlo a otros lugares. Es un lugar en el que el uso del agua pueden estar divididos. Y lo último que quiero decir es la importancia de la identidad de todos estos lugares. Las personas están muy identificadas con su manera de vivir y con sus maneras de agricultura. Algunos están muy relacionados con el río y su posición. Y algunos se identifican con el ecosistema del río, pero no tanto. Muchas gracias. Creo que eso fue un buen resumen. ¿Cuál es el caudal ambiental y cómo se relaciona con el ecosistema transfronterizo? Jack, ¿tu micrófono? ¿Pueden escucharme? Es bueno ver viejos amigos. Ha sido mucho tiempo desde que trabajé en el río Grande. Y es bueno ver que muchos siguen investigando este recurso. Trataré de ser breve. ¿Qué es lo que creo que son el caudal ambiental? Son flujos del río que tratan de tener un beneficio ambiental. En sistemas como el río Grande, que han sido afectados por más de un siglo con el Tratado Internacional, no hay manera de regresar a ese estado de antes de que fueran afectados para saber cuál es el estándar de nuestra meta. Y eso nos obliga a definir nuestras propias metas. y eso es algo importante porque los humanos necesitan identificar lo que quieren y es la única manera en la que podemos evaluar nuestro propósito de los flujos ambientales. Creo que deberíamos ser específicos geográficamente de lo que estamos hablando. El agua de Del Paso, su ecosistema está básicamente destruido. El río no tiene agua. Se ha convertido en un río tan pequeño que tal vez sea un río completamente diferente. El río continúa del río Conchas. La parte del norte de Nuevo México no tiene nada que ver con la parte del Big Band. Y en la parte del sur, el río es un poco más salvaje. Quiero recordarles a todos que la definición de las metas es algo que hemos estado tratando de analizar desde hace mucho tiempo. Y en el 2011, escribimos nuestras hipótesis y creo que son familiares con eso, tratando de buscar metas familiares para los segmentos del río. Los flujos tienen que ser más que en la cuantificación de los flujos del río. Tenemos que pensar en si solo nos estamos enfocando en flujos principales o de las especies nativas. O reestablecer partes perdidas de las montañas rocosas, por ejemplo. Tenemos que hablar sobre inundaciones y hay que... El reto es el entender cómo esto puede reconectarse uno con otro y podemos seguir hablando de eso después. Gracias. Creo que sí, también es muy importante lo que dices. Ser específicos de... de dónde estamos hablando. Y ya que esto es de parte del foro, también podemos hablar del río Colorado, ya que... también ha sido destruido por parte. Amy, ¿puedes decirnos de esto? Hola a todos. Gracias por esta oportunidad, por discutir este tema tan importante. Primero, quiero decir que no sé si el término de caudal ambiental sea el mejor. Parece que hay algún un poco de estigma con eso. Y creo que es porque algunas personas creen que están separados del ambiente y no saben si los flujos del ambiente los puedan beneficiar. Si hablamos de flujos que nos beneficien, tal vez más personas se interesarían sobre ellos. flujos funcionales del río grande hablaría sobre cómo las entregas de los tratados sean funcionales y funcionen para el ecosistema, permitiendo que el río haga su trabajo. Por ejemplo, llevar el agua al golfo, minimizar el impacto de inundaciones, mantener el agua limpia, tener suficiente agua para las plantas y la vida salvaje y apoyar a la agricultura. En mi punto de vista, el agua no solo es una comunidad o un recurso que se puede extraer. Si la seguimos manejando así, el río va a morir. Y si el río muere, vamos a matar a nuestra comunidad. Tenemos que empezar a pelear por el agua y pelear juntos para asegurar que el río la vida y las personas puedan persistir y continuar con ella. No va a ser fácil. Especial ahora con la sequía que estamos enfrentando. Pero, ¿qué pasaría con nuestras comunidades si permitimos que el río se seque? O que sea algo en el que ocasionalmente pasa agua de reserva a reserva. Creo que nadie quiere eso. Y deberían dejar de pensar en qué tanta agua pueden sacar del río. He trabajado en esta cuenca por más de 30 años y fluje por mi corazón. Y creo que no hay nadie más. hay miles de personas que puedan sentirse como de esta manera. El río es parte de su identidad. Es tan importante para la comunidad y colonias y para nuestra vida. No le pertenece a nadie, pero todos dependemos de él. Y debemos pensar en cómo podemos reponérselo. creo que hay que ver a las personas indígenas que han estado en esa cuenca por años y aprender de sus relaciones con el río. De una perspectiva indígena vemos nuestra responsabilidad porque sabemos que dependemos del río y tenemos una responsabilidad de mantenerlo y cuidar de nuestra relación justo como el río cuida de nosotros. Con el manejo del agua y todos nosotros tenemos que pensar en eso. Gracias. Muchas gracias Amy por dar esa perspectiva tan clara. Escuchamos sobre los flujos funcionales y hay que asegurarnos de que la manera en la que tratemos a la madre naturaleza es como nos va a tratar a nosotros. Oscar. Gracias Sam. Antes que nada un placer compartir este foro con los ponentes. Gracias por la invitación y pues bueno de aquí nos trae un tema muy pues muy querido por nosotros y por el cual pues hemos trabajado tanto en la cuenca del río Bravo. Yo quisiera empezar comentando que pues el principal y el primer usuario del agua en la cuenca fue el ambiente. Si bien ahora al parecer pues es el último en un principio pues fue el principal fue el que utilizaba todo el agua. el problema que nos ha llevado a la situación de los flujos ambientales es básicamente que como lo mencionó Stephanie es que la forma en que se ha venido haciendo la gestión del agua tanto en Estados Unidos como en México pues ha sido desde una perspectiva ingenieril una perspectiva desde desde cómo desde cómo vamos a suplir el agua a los a los principales usuarios como en este caso igual que en Estados Unidos pues en México es el el agrícola pues básicamente aquí en México se desarrolló todo el tema de las presas el tema de las entregas de agua pues para cumplir con los usuarios agrícolas después de un tiempo este nos damos cuenta que no podemos seguir así pero pues ahora la situación es que básicamente todo el agua de la cuenca está concesionada a todos los usuarios en México este existe más agua en papel de la que hay físicamente es una cuenca sobre concesionada por lo cual pues es muy complicado este y más ahorita en términos de la sequía que estamos atravesando respringir a los usuarios de su agua para decirles sabes que esta parte de agua pues va a ser para el medio ambiente entonces es básicamente imposible en México se hizo una modificación en el artículo cuarto de la constitución en donde se establece el derecho humano al agua y saneamiento y al derecho humano al medio ambiente y si bien se entiende porque está en el mismo artículo que hay una resonancia entre estos dos este statements no lo es este realmente pues hay una hay una competencia entre ambos el nunca está digamos a la par el derecho humano al agua y el derecho humano a un medio ambiente sano siempre hay una una competencia y cuando estos temas se llevan a los foros de discusión generalmente el derecho humano al agua siempre estará por encima al derecho humano a un medio ambiente sano que es básicamente el tener los flujos ambientales que garanticen los servicios ecosistémicos a las a las poblaciones este en en el en la cuenca del río bravo pues básicamente tenemos distintos tipos de usuarios pero también hay que recordar que el primer usuario este de acuerdo a a las leyes que que nos rigen pues es el usuario es el tratado de 1944 entonces de hecho cuando se realiza un trabajo cuando se realiza el trabajo de determinación de flujos ambientales en el consejo de cuenca siempre el primer usuario que se que se toma en cuenta es el es el del tratado ¿no? y pues bueno de acuerdo de acuerdo con esto pues una de las situaciones que también pasa muy a menudo aquí en el en el en la cuenca es la politización del tema de los del agua ¿no? y de los caudales ambientales si bien todo mundo está de acuerdo de que los caudales ambientales este son necesarios en el momento en que se van a hacer o se discute la la priorización pues siempre el usuario ambiental viene siendo el último entonces es uno de los problemas que que nosotros tenemos aquí y que pues bueno básicamente este que es una de las cosas que compartimos también con con Estados Unidos ahorita dejo mi participación gracias gracias Oscar creemos con la siguiente pregunta ya que no tenemos mucho tiempo ya hemos hablado un poco de esto ¿cuáles son los retos para implementar estos caudales? de nuevo empecemos el orden Stephanie gracias hay muchos retos pero me gustaría hablar sobre algunos específicos sabemos que el sistema con los tratados los derechos del agua son tan complicados y han cambiado tanto es como un caparazón que ha sido muy difícil de quebrar y el agua subterránea y superficial se manejan de manera separada desde hace mucho tiempo es algo que apenas hace poco se ha empezado a revisar hay más demanda por el agua superficial y muchos granjeros también tienen la opción del agua subterránea pero lo que creo que lo que realmente me importa o lo que me gustaría mencionar Amy y Jack mencionaron Jack mencionó las metas definir las metas tratar de ver qué es lo que queremos lograr qué es lo que podemos lograr y es diferente a lo que podíamos lograr antes y Amy mencionó problemas con el concepto de flujos ambientales y eso es un gran reto aparte del modo técnico cuando yo estoy en la cuenca del río escucho a personas hablar sobre la restauración del río hablan sobre el ecosistema saludable o un río saludable y asumen que esto es algo bueno para todos y no estoy segura de que si eso no está completamente claro qué significa tener un ecosistema saludable y quién lo decide creo que no tenemos conexiones específicas de cómo este sistema saludable o flujos restaurados cómo nos pueden beneficiar a los granjeros a las personas que dependen del sistema es muy fácil tomarlo como algo hecho pero no es lo mismo para todos los demás pero la idea es quién lo va a decidir y cómo lo decide qué valores están tomando en cuenta y otro reto que me gustaría mencionar cuando hablamos de la diversidad de las personas que usan el agua los granjeros hay mucha incertidumbre y hablan la gente habla sobre la pérdida de los derechos del agua o el perder algo y eso afecta su comportamiento pero no no es como un trabajo no es como si pierdo un trabajo todavía tengo mis habilidades y tal vez pueda encontrar trabajo en otros lados pero los granjeros y las personas que trabajan en eso lo han hecho por generaciones y se identifican con lo que hacen y su tierra y lo que hacen en ella esas son sus habilidades y su identidad creo que solo lo dejaré así porque me pasaré del tiempo pero luego regresaré es un buen punto Stephanie la edad de los tratados las conexiones de agua superficial y subterránea y pensar que los flujos ambientales son solo cosas positivas gracias por mencionarlo Jack tienes mucha experiencia cuáles son los desafíos para implementar estos caudales ambientales todo esto es un reto con solo tres minutos del lado político déjame regresar a ser un nerd científico recuerden que tenemos que tener objetivos claros y estos objetivos serán diferentes en diferentes partes del río en el río grande río bravo el reto más grande es que si este canal está desequilibrado que sigue cambiando cambia la capacidad y puede rebasar el sistema el análisis del flujo trata de descubrir analizar estas mismas cantidades no puedes cuantificar esto cuando la capacidad del canal sigue cambiando cada 10 20 años el sistema se reinicia por una inundación o un huracán esto daña a los humanos pero también beneficia al ambiente y el reinicio de los flujos todo eso tiene que considerarse y también las liberaciones de las presas en el concho es por ejemplo la implementación del tratado que es algo muy muy complicado pero lo último que me gustaría mencionar la mayoría de la identificación de flujos todos son trabajos en papel no están apoyados por la ciencia y si vamos a lidiar con problemas de la vida y de políticas y la gente haciendo sacrificios la comunidad científica deben saber exactamente cuánta agua pueden manejar quiero recordarles que el flujo de Morelos yo estaba ahí fue una de las mejores cosas en las que he participado que aprendimos de eso aprendimos que esa liberación del agua de la presa Morelos fue una causa perdida y gasto de agua y cuál es la prescripción del flujo del delta todo el agua en canales de irrigación a bloques diferentes y la idea de cambiar el flujo del río ha sido abandonada por completo porque es un mundo real y es lo mejor que podemos hacer y el primer paso para tener flujos en el río bravo es que debe ser un evento singular donde la comunidad ambiental y científica demuestren la capacidad que pueden medir lo que va a pasar a quien beneficia como lo hace que pueden trabajar juntos que pueden analizar los datos escribir un reporte seguir con las asociaciones y negociar algo para el futuro y si uno de esos experimentos no están ahí si no sabemos de lo que estamos hablando esto es un riesgo y terminará en papel por mucho mucho tiempo muchas gracias jack yo creo que de la perspectiva que traes necesitamos objetivos claros saber sobre los flujos y de ahí tratar de tener un balance entre el ambiente y si estoy de acuerdo debería haber un programa o algo para adaptar el agua y poder monitorearla Amy ¿cuáles son los retos? Bueno estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta al respecto y quiero comentar de nuevo y también Stephanie lo mencionó uno de los retos más grandes es que las personas no entienden cómo los flujos los benefician puedes ver la tragedia las personas no están separadas de los ecosistemas dependen de ellos y tienen un papel con ellos no hemos hecho un muy buen papel para completar nuestra responsabilidad y el agua de la cuenca está dividida y lo combinas con una sequía y ahora estamos en un problema muy grande no hay agua suficiente para en los años buenos menos en una sequía y qué es lo que podemos hacer hay que pelear y quién va a ganar la pelea una alternativa sería trabajar juntos para mantener el río con vida y hablar sobre el tratado del 44 tener una meta de tener mecanismos para cooperación y poder continuar con las entregas del río grande entre Estados Unidos y México podemos crear y completar estos retos y trabajamos juntos claro que son decisiones transfronterizas así que eso siempre es un reto necesitamos desesperadamente pasar esas actitudes tenemos que reconocer que todos estamos en esto juntos pero la historia de las políticas entre los estados y los países necesitamos dejarlo atrás y trabajar necesitamos un nuevo punto de vista será fácil claro que no será imposible espero que no no lo creo pero no es fácil y al final también como dijo Jack no sabemos si se puede crear una mini versión del río que tenga flujos funcionales podemos imitar una gráfica hidrológica y esperar que el río funcione mejor de lo que ahora algunos creen que sí pero aún cuando aplicamos la mejor de la ciencia lo que creemos que es efectivo solo es una hipótesis todas estas recomendaciones son hipótesis que deben ser probadas y espero que podamos probarlas para trabajar y colaborar con las personas de México y Estados Unidos con escenarios que deben ser probados de manera balanceada donde los valores y los intereses de las personas todos son considerados y tenemos el presidente de los flujos ambientales en el río Colorado muchas de las cosas ahí pueden aplicarse en el río grande muchas gracias esos fueron puntos muy buenos lo que los flujos significan y cómo pueden ayudar a la sociedad me gustaría que trabajemos juntos todos estamos en esto juntos y ese es un buen punto de vista no importa en qué parte del río estés todo lo necesitamos y ya están mencionando algunas de las soluciones pero hablemos también con Oscar que también conoce mucho de los retos de implementar los caudales ambientales Oscar puedes comenzar gracias pues bueno ya había yo comentado en mi participación anterior algunos de los retos creo que el principal reto por lo menos a lo que atañe a México es el tratado es que es una cuenca sujeta a un tratado en donde generalmente los usuarios lo ven como una paga de algo que alguien más está recibiendo en el río Colorado entonces desde esa perspectiva es un reto hacer entender a los usuarios que realmente el agua que está pasando por sus parcelas no de ellos corresponde a un tratado como ya lo había comentado también es que es una cuenca sobre concesionada y esto hace que realmente el reto para los caudales ambientales sea mayor porque ahorita digamos que no habría la posibilidad de destinar flujos ante cualquier que sean caudales ambientales por ejemplo que si ya está concesionado todo el agua no hay agua de la cual se pueda derivar para una concesión ambiental existe la forma en México a través de la adquisición de derechos como en el caso de pronatura noreste en la cual tenemos un caudal en el área de cuatro cienegas que fue cambiado fue un volumen agrícola que fue cambiado a uso ambiental pero esa es digamos una de las formas la otra forma que en México se ha utilizado es la designación de reservas la designación de reservas únicamente ha sido en áreas en cuencas que tienen disponibilidad de agua entonces prácticamente la cuenca del río Bravo no es no es factible esta este esquema para designar caudales para el uso ambiental entonces bueno se han hecho también estudios para de caudales ecológicos como por ejemplo en el caso del río Conchos pero el tema digamos no es conocer o va más allá de conocer qué cantidad de flujos se requieren para la vida sí por qué porque bueno es un estudio que ya tiene mucho tiempo es un estudio que determina cómo son los caudales pero ahorita en lo que estamos detenidos es de qué manera podemos llevar del papel a la aplicación en las políticas entonces ese es digamos lo que yo considero el reto más grande y el reto más grande porque no solamente estamos hablando de un solo usuario y un reto muy grande para el uso ambiental en México y lo digo así porque en la ley de aguas nacionales el uso ambiental está en el sexto lugar de prelación está por debajo del doméstico del público urbano del pecuario de la agrícola de la acuacultura y posteriormente viene el uso ambiental esto dificulta de que cuando digamos de alguna problemática que el agua sea recortada el usuario ambiental digamos es uno de los últimos a los cuales se les pone atención entonces esto requiere digamos más allá del conocimiento en México se requiere de mucho de mucha voluntad política y de mucho trato entre los usuarios de que entiendan de que realmente el usuario ambiental no es quien les va a quitar el agua sino es quien les va a asegurar que el ecosistema siga proveyendo los servicios ecosistémicos y al final ellos mismos o todos los usuarios de la cuenca nos vamos a beneficiar de esto y con esto coincido en lo que comentan los demás ponentes que decir bueno vamos a definir bien cuáles son los objetivos para que lo necesitamos y el otro es que se entienda que el usuario ambiental o que los lujos ambientales no son algo que te van a quitar o un agua que te van a quitar sino que es en el momento en que vas a aportar algo a manera de que pueda la cuenca ser sustentable para todos muchas gracias gracias Oscar y estoy de acuerdo el ambiente siempre es quien va a dar el agua y hay que mantener al usuario de manera principal gracias y gracias a todos gracias para tratar de cerrar esta primera sección de preguntas porque ya hablamos un poco sobre las pregunta 13 cuáles son las implicaciones de implementar caudales ambientales considerando las condiciones sequía cambio climático acuerdos pero lo que quiero oír o lo que estoy oyendo ni siquiera sabemos si tenemos el agua para poder hacer algo significativo con el ambiente eso es lo que estoy entendiendo así que la pregunta sería estamos soñando qué tan lejos estamos qué tan lejos estamos de este objetivo sabemos lo que necesitamos pero con las condiciones actuales y la economía y la población y la competencia con el agua y hay más agua en el papel que en las cuencas y solo escuchamos sobre cortar el agua porque no hay agua para todos y ahora estamos hablando que necesitamos agua para el ambiente estamos soñando sobre todo esto esto es posible es posible verlo en un término cercano no es una pregunta que estaba que estaba en la presentación pero eso es lo que estamos oyendo es algo tan complicado es tan complicado que parece que hablar sobre flujos ambientales no es una prioridad debería o cuál es el cuál es la manera más la visión más realista qué es lo que realmente vamos a ver y perdón que salga de esta pregunta pero creo que la la discusión nos llevó a esto Stephanie me alegra que movieras el tema un poco estaba pensando en otra cosa creo que mi sugerencia es que bueno no sabemos no sabemos si solo es un sueño pero una de las maneras para poder revisarlo qué tanto nos falta es ver los ejemplos donde las personas encuentran espacio en las estructuras actuales para tratar de implementar los flujos ambientales que están restringidos a una sección a veces es una sección muy muy pequeña donde el volumen del agua no sea tanto el problema sino que es un poco más abajo del río pero por la manera en la que nos muestran un grupo específico de personas tienen un grupo específico de objetivos que pueden unirse y crear algo que realmente pueda funcionar que pueda mantener el agua en el flujo y tener y poder completar otros objetivos algunas de esas cosas pueden ser muy específicas pero también son nos instruyen mucho creo que una de las cosas que tienen en común no son solo exclusivas sino también son arreglos temporales donde hay un sentimiento de competencia entre la agricultura el ambiente perdón es necesario buscar cómo se puede resolver ese problema en términos de derechos del agua con concesionarios hay mucha incertidumbre con el futuro la identidad si hay una manera de experimentar de manera temporal rentar el agua usar el agua eso permite los experimentos lo que hay muchas otras maneras crear entidades especiales gubernamentales o parecidas que puedan cuidar o revisar los flujos y los flujos ambientales creo que voy a vamos a experimentar y tratar de aprender lo más que podamos y solo es que tuve un refuerzo ayer y tuve un poco de fiebre así que tal vez estoy un poco confundida bueno pero sigamos lo siento Stephanie pero creo que son unos puntos muy importantes solo déjenme poner mi cronómetro bueno responderé tu pregunta con un poco diferente voy a decirte mi interpretación de la historia de cómo el flujo salió de la cuenca de Morelos y pensar en qué tan cerca estamos en el río grande fue una investigación con pocas con pocos recursos con documentos tratar de documentar incrementar los flujos del agua en los años 1900 ciencia ecológica eso es lo que se necesita para cuantificar los flujos del agua y saber lo que necesitamos y entonces el reporte del 2001 fue un manifesto para regresar el delta a la vida y una identificación de la cantidad del flujo que se necesitaba y crear una campaña con mucho diálogo sin importar sin importar qué tanto les dijéramos que estaban siendo tontos y qué es lo que pasó los altos mandos de la administración secretario de interiores tuvo negociaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para tener un acuerdo si no tienes contactos en los altos niveles no tienes nada y se necesitó negociaciones y un terremoto en mexical para destruir el sistema y pedir el dinero para poder guardar el agua mexicana y luego empezaron a pasar dinero y luego se hizo un tratado que tuvo una pequeña provisión para el flujo del agua y yo fui parte de todo eso que ocurrió fue un modelo que un tratado que pasó años duró años con el gobierno federal y todos los granjeros se involucraron diciendo no vamos a hacer eso en algún momento la decisión fue lo que sea que creíamos que necesitábamos los altos mandos dijeron este es el agua que negociamos y este es el agua que tenemos así que tienes que manejarla lo mejor que puedas y se acabó y fue algo directo solo números sólidos y luego se tuvo que implementar y en el río grande va a ser muy muy complicado porque no hay agua todo tiene que venir del río conchos y eso es políticamente imposible la transformación es algo enorme pero tiene que empezar con un buen libro en la mesa de cualquier persona que pueda tomar decisiones que puedan identificar el caso y crear una campaña enorme para el problema gracias jack necesitábamos oír ese ejemplo y lo lejos que estamos amy claro es un reto muy grande el tratar de cambiar la manera en la que dependemos del río grande con los cambios climáticos y políticos siento solo ser optimista pero creo que es muy importante el seguir persiguiendolo con esta sequía con el cambio climático sabemos que las cosas van a ser más difíciles pero tal vez también tendremos momentos en los que no haya una sequía permanente y podamos unirnos para tomar decisiones que nos beneficien a todos creo que necesitamos compartir los beneficios y los desafíos sería tal vez es un poco extraño hablar sobre flujos ambientales cuando hay una sequía y tan poca agua pero creo que esto lo hace mucho más importante porque los ríos no serán no podrán darnos todo lo que necesitamos para seguir con el ambiente junto con las entregas del río grande he estado pensando sobre el río secándose en México por ejemplo o la frontera internacional y cuando el río se seque las consecuencias ecológicas serán enormes pero también cuánto cuánto durará el agua cuando el tratado siga con un río seco podemos hacer que el río grande el flujo del río grande sea como lo que pasó con el río colorado yo creo que sí y creo que podemos mejorarlo por todo lo que aprendimos con el río colorado las buenas noticias es que los comisionarios están interesados en aprender nuevas maneras para trabajar juntos hacerle cambios a los tratados por el río grande están teniendo reuniones están trabajando haciendo entrevistas y con esta idea política yo creo que esto está ahí y lo están considerando y eso me da me ayuda a mantenerme optimista en estos tiempos gracias me alegra que estemos hablando del otro lado es posible Oscar por favor dinos que es posible gracias es una pregunta con jiribilla rosario ricky question este mira yo yo considero que todo todo es posible sin embargo creo que estamos ante un reto muy importante y en la cuenca del río bravo en donde se lleva esta discusión que es en el consejo de cuenca el problema es que esta situación se ha politizado y cuando el el factor político entra en una cuestión de de agua en donde todo esto representa al final del día votos se vuelve una situación muy difícil de manejar técnicamente nosotros en el consejo de cuenca ahí en pronatura noreste como usuarios ambientales hemos trabajado muy de la mano con samuel sandoval en el desarrollo de de un sistema de un modelo en donde se representan los flujos ambientales y creo que se ha hecho bien se ha demostrado que se puede aún y cuando no existe el agua o la concesión para uso ambiental es posible manejar los flujos desde cuenca desde la cuenca alta hasta hasta la desembocadura del del río bravo en el golfo de méxico es posible hacerlo sin embargo que se necesita se necesita la voluntad política pero mientras exista en el discurso político que el agua es propiedad de unos cuantos es muy complicado porque porque bueno en méxico el agua es propiedad de la nación así lo indica nuestra nuestra constitución mexicana y en la y en el discurso político lo que ha imperado es que el agua es de unos de unos cuantos y que el agua les pertenece a unos cuantas personas entonces esa situación cuando tú entras a un un espacio a discutirlo con los usuarios esa situación hace que realmente el diálogo se rompa y no se pueda llegar a un a los acuerdos y desafortunadamente también esto hace que perdamos toda la inercia y todo el trabajo que estamos haciendo de manera técnica entonces pues básicamente sí se puede pero creo que el reto va más allá y yo lo que no quisiera es que al final del día si nosotros los usuarios no nos podemos poner de acuerdo al final del día los que van a tomar las decisiones bien o mal o como sea van a ser las autoridades en este caso en este caso por ejemplo la SILA y la IDWC o la o por ejemplo la Conagua ellos van a determinar cuándo liberar el agua qué cantidades liberar y cómo hacer y eso finalmente a todos los usuarios nos va a dejar este sin cumplir nuestras expectativas ¿no? entonces yo creo que es una es un gran reto de que se puede sí se puede pero se necesitan recursos se necesita determinar bien los objetivos y ver quiénes van a participar a través de la la obtención de concesiones para uso ambiental nosotros logramos en Cuatro Ciénegas salvar una parte una parte de ahí del valle creo que es posible a través de la compra de o la adquisición de derechos de agua en algunas partes muy estratégicas conseguir fondos para para establecer en algunas partes digamos estos flujos ambientales y a través de esto como ya están sustentadas a través de una concesión pues se tienen que respetar y se tienen que medir entonces probablemente no sé en Estados Unidos pero en México se puede optar un esquema de este tipo al menos para comenzar en algunas partes de la cuenca a establecer estos flujos ambientales por mi parte la participación este aquí termina mi participación gracias gracias Oscar tenemos tenemos algunas ideas hablamos de la escala hablamos de estrategias de la política y de compartir tenemos que compartir los beneficios y los retos quiero darles dos minutos a cada uno antes de seguir con las preguntas solo para cerrar esto en la última pregunta hablaron un poco pero quiero continuar ¿dónde están los lugares accesibles o las estrategias para implementar caudales ambientales? ya hablamos un poco al respecto pero pero también para cerrar todo este tema y empezaré con Stephanie ¿está bien? ¿te sientes bien? estoy aquí creo que comenzaré me saldré un poco de mi diálogo yo soy muy pesimista pero también está el optimismo de buscar y encontrar maneras las personas pueden encontrar soluciones para mí es como lidiar con este con este problema tenemos muy poca agua en el sistema soy pesimista porque siempre pienso en los intereses políticos y no hablo de de político con una P mayúscula como partidos políticos hablo sobre la gente de una región que va a tener más influencia y a otras personas que no van a ser tan influyentes y mi modo mi lado pesimista piensa que habrá circunstancias en que diferentes personas de diferentes niveles van a moverse con diferentes situaciones algunas personas van a sufrir sería ideal que eso no pasara pero creo que es algo que hay que tener en cuenta algunas personas no van a poder participar no van a poder cambiar o adaptarse porque no tienen los recursos para hacerlo no tienen las maneras pero por el otro lado creo que si vemos los ejemplos de personas que están buscando maneras es en donde comienzas a apoyar el sistema por las personas en los niveles más abajo diciendo esto es lo que vamos a hacer y eso no solo crea un camino para verlas si esto es posible también crea presión y eso incluye el tener los datos los datos de los flujos también los datos de las personas las personas involucradas sus riesgos lo que significa para diferentes personas diferentes usuarios y a dónde pueden moverse cómo pueden cambiar cambio significa adaptarse y que también pueda incluir los flujos ambientales pero es lo mejor que podemos desear hasta el momento y creo que es muy importante el hablar del unirnos y tener diferentes puntos de vista es un reto muy grande se habla mucho pero muy pocas veces realmente se hace algo al respecto creo que hay que hay que saber que no todos tendrán las mismas oportunidades y habrá consecuencias diferentes para diferentes personas eso sería mi conclusión gracias Stephanie Jack trataré de ser rápido hay dos razones para ser optimista el río colorado está completamente manejado no una sola gota de agua llega al océano hay porcentajes menos que en los últimos siglos tenemos un río que está completamente apropiado y la discusión es cómo podemos usar parte de esa agua para el ambiente y eso le da esperanza a todos los demás no es fácil no va a involucrar al río involucrará llevar el agua a los modelos de irrigación lo segundo que digo de forma realista los recursos como del río grande río bravo son mucho más emocionantes y tienen que ser celebrados que los recursos del delta sin ofender a las personas del delta el gran cañón el río grande el río bravo es un lugar maravilloso yo creo que hay que empezar en un lugar como eso empezar en los mejores lugares verificar la campaña hay que ser muy específico en lo que se está hablando ignorar cualquier plática del el paso yo lo olvidé yo debería enfocarme en los cañones de abajo y los flujos que necesitan y solo diría que se necesita una campaña nacional para ponerle esto en la cara a todas las personas el restaurar los ríos necesitas libros necesitas publicaciones necesitas campañas internacionales necesitas tener fondos y una organización que lo haga necesitas libros que estén en la mesa de las personas y si tienes eso lo puedes lograr es un enorme reto llegar a las políticas del uso del agua pero es posible muchas gracias jack más ideas ideas bueno primero solo quiero repetir lo que jack dijo que las partes de abajo son realmente maravillosas y que deberían ir es un lugar que debe protegerse y que nos da tantas cosas por tantas razones diferentes como dije somos muy afortunados de que las instituciones parecen estar interesados en este tema y que realmente están pensando en las soluciones es importante hablar sobre los caudales ya sean ambientales o funcionales o de los tratados y poner en contexto el manejo de los ríos los flujos funcionales son importantes para mantener el río pero solo son un aspecto del desafío cuando hablamos de oportunidades hablamos de más acciones que pueden crear flujos funcionales y apoyar el río he participado en algunos grupos y colaboraciones en el río grande algunos en segmentos binacionales como el río grande joint venture y estamos trabajando en recomendaciones que pueden considerarse en el nuevo tratado en el que están trabajando estamos recomendando un manejo que puede atraer la experiencia y personas que realmente conozcan cómo se maneja el río para mejorar el tratado el manejo de sedimentos la calidad del agua eliminar inundaciones mejorar el ambiente para las aves la economía oportunidades de recreación son cosas que el río puede hacer controlando las especies invasoras las plantas actividades de restauración de vegetación técnicas para mantener sedimentos solo estoy pensando en oportunidades y cosas que estamos haciendo y que se pueden seguir haciendo y creo que el primer paso es mejorar la comunicación muchas partes hemos hablado ya de eso que cuando se hagan las entregas de los tratados los científicos sepan para que puedan manejar el impacto que hace esto con el flujo en el río que tengan la información que necesitan para poder entender cómo funcionarían los flujos funcionales esa es una oportunidad que podría ayudarnos a avanzar mucho y nosotros que vemos el río y reconocemos cómo funciona cómo podemos dar este mensaje cómo podemos llevarlo al público y a todos los sectores algunas de las cosas que mencionaron como el centro salazar de la universidad de colorado también está interesado están teniendo webinars y conferencias que se enfocan en el río grande que tienen algunas lecciones aprendidas del río colorado así que tal vez puedan ayudarnos con algo de esta comunicación gracias gracias es muy buena me encanta que te refieras al río como ella es algo muy no lo había oído pero me encanta Oscar gracias Rosario yo considero que sí hay posibilidades sin embargo cuando estamos hablando de los flujos y de los caudales ecológicos hay que tener un panorama una pintura más amplia creo que la mayor o el mayor error que cometemos quienes defendemos al medio ambiente y defendemos los flujos ambientales es que dejamos de lado lo demás y solamente nos enfocamos en los flujos a mi parecer no solamente deberíamos enfocarnos en cómo dar agua al ambiente sino considerando que en la cuenca cada vez somos más personas cada vez cuando hay una situación de sequía como la que estamos pasando hay menos agua es decir cómo nos adaptamos nosotros como sociedad y cómo adaptamos lo que nosotros hacemos hacia esa cantidad de agua disponible ¿por qué? porque cuando se realizó o cuando se realiza el cálculo por parte de en este caso por ejemplo de la Conagua para ver cuánta agua le toca a cada quien se hace con relación a una cantidad de agua que no siempre se va a tener entonces realmente nunca se utilizan proyecciones con lo ahora sí que con lo más pesimista siempre se realizan proyecciones con bastante agua entonces yo creo que hay que hay que trabajar con la sociedad para que para que se consuma menos menos agua para que haya un consumo más eficiente y básicamente también me parece importante que se empiece que se trabaje que se invierta en la tecnificación agrícola es muy importante ya se ha mencionado y todos conocemos que tanto bueno tanto en la cuenca como en México o en el mundo prácticamente la agricultura utiliza entre el 70 80 y en algunas ocasiones como en Chihuahua el 90% del agua del agua para la agricultura en el caso de Chihuahua para el agua subterránea entonces si nosotros tuviéramos una una inversión para hacer más eficiente el uso del agua en la agricultura y que lo que se ahorra en la agricultura se pueda utilizar para el medio ambiente o incluso para las ciudades tuviéramos un ahorro muy importante y creo que tuviéramos la posibilidad de entonces de definir estos flujos siempre y cuando se haga desde la perspectiva legal correcta en México hemos tenido algunos ejemplos de esto en Tamaulipas y se redimensionaron los 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 terrenos de los distritos de riego se recuperaron los volúmenes de agua pero únicamente se invirtió pero nunca se aseguraron los mecanismos legales para ver cómo se iba a retener esa cantidad de agua y cómo se iba a asignar a otros usuarios entonces en el en el concepto estaba bien pero no fue bien ejecutado creo que es una área muy importante que se puede trabajar con los agricultores los distritos de riego porque además tienen una fuerza política muy importante entonces la inversión y el trabajo con ellos creo que no puede dejar de lado en el sentido de garantizar los los flujos ambientales o los caudales ecológicos por mi parte pues sería sería toda mi participación gracias gracias Oscar y estoy tomando notas porque nos falta el tiempo y solo quiero darles unos cuantos comentarios del público Jesús Eliana Rodríguez en el delta todo comenzó con los sueños de unos cuantos un sueño conciencia y esfuerzo también Jeff Bennett un comentario no podemos mover los sedimentos y preservar la capacidad con las operaciones de la cuenca y Randall Hanson dice los flujos ambientales no tienen que ser analizados con la variable climática y los cambios climáticos creo que podemos hablar un poco al respecto para poder cerrar algún comentario que tengan no Jack no yo quiero hacer un comentario Rosario yo creo que gracias yo creo que aquí tendríamos que meter la ecuación aunque es complicado las aguas subterráneas considerando que cuando estamos en sequía hacemos una mayor extracción de aguas subterráneas pensando que no vamos a impactar los flujos ambientales y no es así ya que lo que se impacta de mayor medida son los caudales base de los ríos entonces ante una sequía como la que estamos viviendo y ante una mayor extracción de aguas subterráneas el impacto pues se ve agrandado todavía más entonces tendríamos que considerar no solamente aguas superficiales sino también aguas subterráneas en esta ecuación gracias Oscar eso eso va a ser uno de mis últimos comentarios y solo voy a mencionar algunos algunos comentarios para que podamos irnos necesitamos cambiar el paradigma tenemos que cambiar la manera en la que pensamos y sabemos que no va a ser suficiente nunca tendremos suficiente así que hay que compartir los desafíos tenemos que definir los impactos en los diferentes tipos de poblaciones no todos tendremos el mismo impacto hay que trabajar en la escala si queremos tener estrategias que realmente funcionen tenemos que tomar en cuenta agua superficial y agua subterránea y el flujo base de los ríos y la comunicación esa es parte eso es uno de los objetivos del foro comunicar lo más que podamos comunicar decisiones alternativas y cómo involucrar a la comunidad porque todos tenemos un papel en esto todos tenemos una responsabilidad y tenemos que hacer algo al respecto y también la decisión política y me alegra escuchar que ha habido organizaciones que han trabajado mucho al respecto no solo con el agua superficial sino también con la subterránea así que creo que hay buenas señales hay movimiento muchas gracias a todos nuestros hablantes aprendemos mucho cada vez que nos reunimos y siempre es un placer tenerlos aquí gracias Stephanie Jack Amy Oscar gracias por estar aquí estamos grabando esto y lo vamos a compartir quiero recordarles si quieren ayudarnos pueden donar lo que sea que gusten el link está ahí en el chat o pueden ir a nuestra página pronto tendremos nuevos nuevas páginas y todo estará ahí muy pronto con esto solo voy a agradecer a todo el público las personas que vienen a estos públicos a nuestros hablantes y los veremos luego gracias a todos Jack no sé si hablas español o no pero gracias gracias Gracias. Gracias.